muy buenas todos aquí estamos en revés aquí está en un nuevo partidazo de la copa américa y como siempre a mí me toca el equipo cheto versus perú siempre igual el duelo hasta la final creo si es que pasa argentina bueno si no paraguay por eso si pasa paraguay y ojo no vale una cruz maravarga no se la pierde pero ya ahora es no se ofrece nadie y no sé de dónde pasarlas así lo hacemos que más le va a pasar en fuera de juego el super pase todas las fuerzas del mundo se ha quedado flojito pero joder lo estoy pegado de un tiro si esto va como la gao el offline ya no lo tengo en rojo tiene que dar su espectáculo pero ahora ala mira que le ha dado por abajo río fuera quita no verá estoy dando vueltas como es un normal que no se que hace vamos 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 no hace un rato el aire ojo que la mete madre mía como iba eso envenenado a ver si le pone veneno lo que pasa o pico o si hay ese tiro y ese tiro casi te lo come madre mía sorprendió por eso no y casi en rey todo o casi va fuerte mejor dicho levanta un poquito de acción no para mí pero yo no puedo llegar a tu campo aquí se dice muy pronto guau se hizo muy pronto que perú era débil en el estado no estoy viendo eso hay quieto es que una magalcina un carrillo que tengo que probar a tirar pero venga hasta que llegue yo una y sigue la meta oye estuve íntima es una lo que sea me llevo jugador y todo madre mía vamos a ver no ha chetado ese pero qué hostia luis ramírez venga se corta vale fuera de juego pero de donde vienes a coger la pelota es fuera de juego y pum te callas cojo que le regalo no esos pases no no ha matado y tú no eh sí pero mira que rápido lo pitan rápido sí casi te la llevas y me mete el gol los dos exagerados no un poco vale fuera de juego tío eso sí coge el tuyo y se echa para adelante de repente para ponerse delante se me pitan el foro de juego hijo de puta la táctica del foro de juego que no no venga el mío pega 20 tirones no sabe ni para donde ir vamos Vargas fu 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 esa elástica ahí buena y ese piraco tira por tira porque sabía que ahí me tiraba al círculo y se lo paraba todo claro cogíla y no le molesta venga venga eh falta no claro menos mal se la mete se me roja si quiere tú díselo otra vez que ya verás que me la echa a ver si tiene cojones vamos Valdivia es que pero esto está viendo el portero que se ha dormido no ha reaccionado le salió a la a la pal eh vamos buena hola adiós me van a echar una amarilla cuento sal madre mía los rebotes madre mía los rebotes oh que buena que buena barbita oh osea en un momento tenía yo casi la misma que tu y el rebote no esa también si y se le hace un pase al otro nada uy el portero como se juega a la vida este quiere que lo cambie ojo había tirado a serrina pensando que iba a salir más bueno no pensando que le va a tirar más alta mejor dicho la llego a pegar más alta a la meta vamos se corta como escucha eso y se queda ya quitecita la puta bueno mira pero es que no controla de aquí a que te haga el regate me he tirado con 5 y solo le he cortado con 1 vamos bolivia vamos hasta el día ahí hasta el día hasta el día hasta el día se lo hizo pero bueno si los míos te la siguen regalando vamos y por qué tira al medio pero por lo menos te rebote claro te la has llevado de rebote como de costumbre no queremos faltar aquí a la costumbre al final pues bueno se impone la triste realidad que falta venga ya tío la ha comprado elástica perfecta bueno elástica si lo que sea eso churro no porque buena se ha cogido y al final la pasa donde la había dado pero tuve un chorro en un rato vamos si es que el mío se echa para el otro lado vamos mira lo luciéndose ahí porque va ganando claro hola ha pedido un castazo al balón lo has visto no ha pitao nada eh no se que te va a... madre mía si un gol remate de cabeza porque para que darle con la pierna claro si es que mira no había pitao pero había dejado volví de la ventaja si pero te has puesto todo el regate es como si hubiera salido cualquier mierda va voy a meter el otro este ya va a ser mejor es difícil meter un gol mejor que el que te he metido 1-0 pero asisto yo no voy a intentarlo oh Zambrano es que mira te llegan por atrás trate lo mismo que contra los que jugamos por internet lo mismo si si madre mía te pitan lo mismo si y yo fuera de juego siempre tú todo el día a que juegas a intentar meterte un gol pero es imposible está a tu favor todo es muy bueno demasiado vamos ahora ya madre mía que le da un toquecito te jode te jode o sea lo mismo que la repetición y le daba el top aquí las culpas para el juego no para mi joder así aprendemos todos un poco que merece la pena ver es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno ojo ojo y es que me había hecho falta ya si vuelve aquí no se puede robar el balón mira los míos se tropiezan porque si ni un pase sabe nada hacer macho que buena espalda vamos mira el rebote macho es que encima me molesta a mi jugador para que no pueda cogerla claro es que si no el rebote me iría a mí no a él qué amarilla dónde está madre mía cualquier pase va a mí porque será madre mía menos mal que el tuyo porque se queda mirando en plan hazme caño por favor es que no puedo hacer nada los tíos todos chetados lo mío es una puta mierda no 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 se me va para el otro lado qué buen remate hijo y me mata y llega el otro momento pero qué pasa es que ese por qué se olvida de que hay un balón en juego o sea porque va chetado lo peor es que lo mira en plan eh el balón está ahí pero me la pela vale un análisis ¡buah! me hace efecto pollo pa' eso al tope que quieres ahora le eche y porque le da a que se tira a círculo, se tira a media hora ¡Vamos Mena! ¡Wow! con la mano que buen pase, ¿no? sí vamos a irla ¿qué fue Wood? casi llego es que ni en fuera de juego me he dejado pegar un pase ahora lo he hecho bueno me he quedado ahí flojito, ¿eh? para ver si da de una puta vez un pase de esos buenos Carrillo, piérdela Pérdela Carrillo, Guerrero vamos ¿qué hace? no hace el regate y se va directo por tu jugador y se tira al gol se quedan paralíticos perdidos, por Dios pero ese no era hay que pararlo, hay que pararlo y al desmarque que has tirado van dando para atrás sí, bueno sí la intención era buena bueno, bueno más bien como se restriga la pelota por la cara vale, vamos rojas eh, eh, eso roja no, que no se ha caído al suelo madre mía Alexis Orellana, pinchala bien ¿qué? otra vez no se puede tirar de primeras en este juego lo tienes de primeras pura lotería no, sin poder se puede ahora sí verdad empate en el marcador y estamos a 5 minutos el tiempo reglamentario hay que encargar fuerzas para buscar la victoria eh no, pero suficiente me pega solo que no le he dado si es solo no, si se ha notado ha metido la pinna porque le ha salido a los cojones para que pinte palta venga aro aro, que si no te lo ha robado porque no ha querido juego no hace ese regate aro vamos a Orellanita vamos a Orellanita no, la paramos con la espalda hemos cortado más balones con la espalda que con así con el pie fuera del juego no era y he tirado el primer así que era pero que sí que era fuera del juego no era que no era bueno y si era el árbitro está comprado con la vida vamos la última tenemos que tener la última buena mía Alexis vamos Vargas no no vale la pena ve con la espalda la paz venga vamos 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 tío en el último minuto y nada joder vuelvo sácala porra no señor pero estás tirando tu marquillito claro yo estoy dominando las cosas como son estamos mandando aquí delante tuyo no ves tú ¿verdad? claro yo no no me entra sabía que iba a hacer eso sabía que iba a hacer eso ay que manco se ha tirado el vehículo el tuyo se ha tirado también sí es que era del primer se pase por el de abajo da igual da igual que hay un rebote vamos que se corta y se llega y la corto si al corre pero porque no la quieres robar bueno da igual si te están cayendo los rebotes esto el rato vamos alexis vamos alexis maya vargas ay la mini vaselina penalti ¿no? pega el pase ya no se veía bueno el rebote me la llevo vale joder mira que amagazo joder macho y con tres jugadores puntero no no pero eso es porque lo has sacado tú y no lo has sacado tarde si lo hubiese sacado antes pero veía todo el jugador ir a por la pelota y con un ánimo impresionante digo no llegará ojo al trocafe ojo al portero ah tengo toda una segunda parte de la prueba por lo menos un minuto los míos estaban tirados al suelo como ¡viene Bogara! bueno a la izquierda le voy a meter cuatro balas ¡es bueno! que más el linda tira a veces bueno buen intento te has perdido tiempo ya ¿no? que no vamos a ver vamos a ver cuál de los dos equipos orellana te lo va a meter a rellana joder no 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 es que el el 1-2 no sé por qué me lo ha hecho porque yo no le da no se pueden pegar pases para arriba a ver coño que está Vidal jugando y todo la primera vez que lo veo los tres pases que he pegado tres cortes bueno no el taco se ha quedado ahí un poco largo hola vamos a irla vamos a irla que buena si que era tu isla vamos ese remate no madre mía tío tiene que haber controlado si estaba solo merecido te lo tiene merecido no vale ese no me cubre encima ese está solísimo no sé si ha controlado el tuyo pero vamos tío no tiene fuerza no qué cerdo será cabrón eso es roja es que yo le he dado como si ya te hubiera adelantado pero no ya amorita qué bueno la barrera ay qué dices que toma ha tirado muy rápido no he podido saltar con la barrera madre mía madre mía y encima lo metí a los chorreros qué bolazo a los rebotes qué bolazo qué bolazo con los cuadros han entrado no han entrado después hombre ya no sé no me voy a dar balazo ¿no? no o sea 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 escuadra bueno otra vez palo línea 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 ojo eh déjame tiros qué hombre oh qué bonito oh Valdivia esto se gana aquí esto se gana aquí Valdivia ese no está mañana no tío no 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 qué asco que no sé tirarlo sin la mierda esa va ahora tengo que esconder el mano no te han echado roja ahí quieres un cerdo mira mira tú entonces rojo encima encima que tiene equipado tú a lo importante al guerrero sí yo a quién ya ves tú a quién a medio equipo eso no cuenta va a ir fuera creo perfecto a ver los putos penaltis de mierda ojo ojo pero que vaya entonces no 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 se tiran más así los penaltis si no pero van a medio siempre es una mierda oma que cebollazo ha apartado sabes me ir a par a pararlo ha dicho uff yo me aparto o me reviento va va es que me quiero esperar a ver dónde va el balón pero en verdad si va fuerte es imposible me coloca va a ir fuera hijo de puta era para rollo de gracia venga ya eso no se puede parar no si ya lo veo ya hijo de puta al pico a la cuadra pero a mí es todo nada pero qué dices qué falso va va y le pega el tope y le pega por arriba o algo y va por abajo ¿qué le pasa a eso? me lo va ahí y cago la leche bueno pues los equipos pequeños o sea el de Brasil lo acertamos como quedaron sí eso es verdad ganó Paraguay en penaltis y este pues ya veremos lo mismo también se cumple a ver si es así es partidazo pero yo quiero que pase Chile ya se verá así que bueno supongo que mañana traeremos el otro ¿no? la Argentina-Paraguay sí así juego otra vez con Argentina eso te voy a decir y yo con Paraguay otra vez así que bien bueno nada esperamos que os haya gustado y hasta la próxima adiós